Después de un mes de recuperación de las garzas buelleras damnificadas, el pasado 12 de junio en el parque Los Lagos de la Prajera en dos quebradas, por el corte de cuatro bambúes fue liberado un primer grupo de siete individuos. Este primer grupo era el más adelantadito, entonces bueno allá los profesionales del hogar de paso se las alimentaba anualmente, hizo la recuperación biológica, ahora último estaba en una jaula grandecita que tenía un árbol y un chamizo en el cual se observó que ya volaban y se alimentaban por sí solas y hoy ya hicimos la liberación. Cuatro de las garzas volaron directamente al Guadual, las tres restantes tardaron unos minutos observando el lugar, las condiciones del terreno y posteriormente regresaron al Guadual donde estaban sus similares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!